Así es nuestro amor, dulce y tierno, apasionado, no tiene comparación Transparente como el aire que respira mi alma, dulces gotas que riegan mis ganas de verte llegar Que calmes la locura que siento por tu voz, y que empecemos juntos hoy la historia de este amor Así es nuestro amor, más fuerte que el viento, que sopla en el invierno Pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios, seguro estoy Que nunca habrá un adiós entre los dos Sé que no todo será color de rosa, en el camino tendremos que juntos luchar Pero sé que si Dios entre nosotros está, nadie podrá jamás El castillo de nuestro amor derribar Has calmado la locura que siento por tu voz, y escribimos juntos hoy la historia de este amor Así es nuestro amor, así es nuestro amor, más fuerte que el viento, que sopla en el invierno Pues nace del corazón, pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios, seguro estoy Que nunca habrá un adiós entre los dos Que nunca habrá un adiós entre los dos Para defender este amor, fuese lo que fuese Si Dios te puso en mí, nada es suficiente Para separar este amor profundo Que cada día más fuerte está, así es nuestro amor, más fuerte que el viento, que sopla en el invierno Pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios Seguro estoy, seguro estoy, que nunca habrá un adiós entre los dos Más fuerte que el viento, que sopla en el invierno, pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios Y yo junto a Dios, seguro estoy, que nunca habrá un adiós entre los dos Entre los dos Entre los dos Entre los dos Gracias.